La pasión de Norbin por los cactus y suculentas inició en el vecino país del sur de Nicaragua. Cuando regresó a su país natal, aprovechó las condiciones que brinda la comunidad de Tepalón en cuanto a fertilidad. Es mi esposa quien me lleva a una feria y me muestra, ella sabe que yo amo lo que es jardinería y ese tipo de cosas, y me muestra lo que son los cactus. Después de unos pocos ejemplares, las técnicas de reproducción le permitieron ampliar su huerto. En realidad inicié con 20, ahora ya tengo alrededor de 700 u 800 plantas, de 20 variedades. Las creaciones de Norbin captan la atención de todo visitante, sus cactus crecen en recipientes reciclados. Soy un loco imaginando cosas, simplemente lo corto, vengo, lo quemo, hago lo que es, la parte hueca donde voy a depositar y lo pulo. Ahora es visitado por los técnicos del Ministerio de Economía Familiar. El propósito es capacitar, tecnificar y dar a conocer este emprendimiento en las ferias. Ya le está dando un valor agregado a su producto. Esta es una de las estrategias básicas que tenemos como Ministerio de Economía Familiar, potencializar en nuestros protagonistas esa parte de darle un paso más allá a todos los productos que ellos elaboran. La gente les va a decir que son locos, que hacen locuras, que no tienen que hacer, que no, que si tienen un sueño, que si algo les gusta, que hagan de corazón eso que les gusta, eso que les apasiona. Los sueños de esta familia no se detienen, tienen grandes planes de expansión, metas que podrán lograr con el acompañamiento oportuno de las instituciones de gobierno. Alexander Méndez, TV Noticias.